Vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió en las últimas horas de ayer y en la madrugada de hoy, llamados intimidatorios a estaciones de servicio de nuestra ciudad y Santo Tomé. Bueno, los encargados de tres diferentes estaciones de servicio YPF2 de nuestra ciudad y la restante de Santo Tomé recibieron llamados telefónicos amenazantes y extorsivos en los que una persona que se identificó como miembro de la banda Los Monos les exigía la entrega de 200.000 pesos en efectivo o por transferencia bancaria para evitar que sean asesinados todos los trabajadores. Claramente, quien hizo los llamados se valió del miedo que generó, recordemos, el asesinato a sangre fría del playero Bruno Buzanich de 25 años en Rosario. Las estaciones de servicio son las que están ubicadas en Boulevard Pellegrin y San Martín, Avenida Almirante Brown y Javier de la Rosa, ambas en nuestra ciudad y la de la esquina de Avenida Luján y Avenida del Trabajo en Santo Tomé. Los tres responsables de estos locales comerciales denunciaron los llamados a la central de emergencias 9-11 y efectivos de orden público y de cuerpos inmediatamente concurrieron a los tres lugares, algunos de los cuales preventivamente ya habían dejado de expender combustible al público. El caso quedó en manos de la fiscal de flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación que ordenó a la PDI comenzar a trabajar en el esclarecimiento de los tres llamados telefónicos con las amenazas y extorsiones.